En verdad que mantenemos visiones sobre la realidad muy diferentes. En varias ocasiones, insisto, he hecho énfasis en que nosotros no vamos a olvidar el pasado. El pueblo de Veracruz no va a olvidar que los gobiernos anteriores provocaron que cada año de este gobierno, en el presente, tienen que pagar cuatro mil millones de pesos. Si no existiera ese pasado minoso que dejaron nuestros antecesores, pues no tendríamos también mucho problema en dejar de mencionarlo. Pero el detalle es que eso que usted incluso solicita, la reactivación económica, entiendo yo que es a través de obra pública, de atraer inversiones, se lograría con esos cuatro mil millones de pesos que hoy pagamos año con año en deuda. Y solamente hablo de la deuda bancaria, o sea, ante los bancos. Cuarenta y cinco mil millones de pesos nos dejaron en deuda bancaria. Más, menos, cada año va subiendo dependiendo del préstamo que hacemos, que pedimos cada fin de año para saldar el déficit, que también es un déficit estructural, pero que nos dejaron ustedes, los gobiernos anteriores, de seis mil millones de pesos. Ese es el déficit que nos dejaron. ¿Cómo creen que no se lo vamos a recordar? Ese es producto de su mala, pésima administración. Existe tan sólo en ese punto otra visión diferente. ¿Por qué ese déficit que llama usted estructural es el salario magisterial?